Pega, ahora está ganando Pablo, tres carreras contra una, inició la Bojoa ganando el juego por ahí del segundo capítulo. El batazo elevado a lo profundo de Jardín Izquierdo de Zazueta, allá va la pelota viajando, la pelota hacia atrás y Zazueta tiene el tablazo de cuatro estaciones. Cuadrangular número uno para Cristian Zazueta en la campaña, a corta en distancia los mayos Oscar 3 a 2. De inmediato atacando primera pichara y haciéndola viajar por el Jardín Izquierdo, pues qué manera de salir efectivos con el primer bateador del inning por ambos lados, de nuevo efectivo el primer bateador del episodio, respondiendo pero en esta ocasión con el batazo grande por parte de Zazueta. Primer cuadrangular decíamos en la campaña, esta fue la trayectoria del bombazo por Jardín Izquierdo. Se llevó incluso el área.